Es el matrimonio que respeta las normas establecidas por Dios Es el matrimonio que cumple las reglas establecidas por Dios dentro del marco matrimonial Es el matrimonio que pone a Dios en primer lugar Y es el matrimonio que se ponen de acuerdo en todo Yasha, Unshah, Ojil, Eyet, Ognani Mis amados hermanos ya vamos terminando Nos quedan otros dos, dos puntos, dos puntos mis amados hermanos Acerca del hogar y características del matrimonio que Dios desea Y el hogar sujeto a Dios Bien, el último, aquí mis amados hermanos El matrimonio que Dios quiere es el matrimonio que da importancia a su estado O sea, la importancia del matrimonio A lo largo de mi estancia en las diferentes iglesias Me doy cuenta que hay hermanos que Y si no han dado ese paso, ese pacto Fornicación, mis amados hermanos Ningún fornicario heredará el reino de Dios Y recuerden hermanos, el que aparta su oído para no obedecer la ley del Señor Su oración también es abominable Proverbios 28, 9 No tienen importancia del matrimonio No tienen importancia del matrimonio No tienen esa seguridad Y en la tarde o temprano No tienen importancia del matrimonio Pero no es eso El matrimonio es el camino Con nuestro rework Y se oposa Y sinектa No tienen importancia del matrimonio Y es de que nosotros alle Esto nos hace PrajД Se ha ry Bab Es de por vida, el matrimonio es de por vida Hecho pensado y hecho derecho Su oración también es abominable Por ese rompido llegan con comunión Por un pecado que se llama fornicación Por un pecado que se llama fornicación Es el matrimonio que pone a Dios en primer lugar Que tenga temor de Dios Y si tiene temor de Dios va a darle importancia Entonces hermano, ¿cuál es el estado del matrimonio? El estado del matrimonio, mira Es que ambos, mire, cultivan el amor entre ambos Uno de los estados, mi amado hermano Es que todo, si ve el pey, si ha, si boj Si ha, cultivar, si común la ne, si ha, si boj Junco, cam, gulal, nan, cosol, yeto, ishedbitu Hay hermanas que Y hay hermanas que Y hay hermanas que Entrevistaron Acerca de un tema que voy a desarrollar ¿Qué tal el amor entre ustedes? Es hermana Cuando en verdad no es así Debe de cultivarse Porque cada vez más Chejotan, el coba Dentro del marco matrimonial Mis amados hermanos Así que El matrimonio que dé importancia a su estado Es el matrimonio que cultiva el amor Ahora la pregunta es Hay cinco maneras Según mis amados hermanos Hay cinco maneras Según un libro Ochoila Expresiones del amor Hay cinco maneras De dejar Expresar Mis amados hermanos De cultivar el amor Dentro del marco matrimonial Y da importancia Número uno Palabras de afirmación Chejabe Mis amados hermanos Hay baiche jala Kama o piso Kama chayogu Mala chia Me das asco ya Con chicha Kamsa elab Noventa choche Aya chikogu Tamá Ekan elo Hay buena Jaxka Tu chutzba Takai chutzba Ya nunca va a encontrar La felicidad Aunque Anta Tu chilcha Y no Es guapa Pero man Es modo Es man guapa Amados hermanos Hermanos Oje yab Acerca de palabras De afirmación La blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra Áspera Hace subir El furor La blanda respuesta Quita la ira Número 2 Cómo cultivar el amor Entre ambos Tiempo De calidad Hermano Dedícale tiempo Completo Para convivir Mutuamente A dedicar A tiempo Yeto Que se Y A chustak A chuana Ixpato Ix Solamun Lajeltu Solamun Cardamontu Tzalakulal Chachay Chotan Yeto Oje Eslobo Yeto Hay Llor El almuerzo Oje Cebo Y Y Lombaitu Amados hermanos Tzalakulal Mataxin Aya Tuminsin Ito Unos Café Unos Cafetería Mano Unos Pedazos Pastel Cachamelona Unos Pastel Yeto Amado Tiempo De caridad Para ella Hermano Delícale Un tiempo Para tu esposo A veces Mún Lajil Mún Lajil Mún Lajil Mún Lajil Mún Lajil Mún 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 A veces Así Somos Con las Esposas Palabras Ásperas No Estás Dedicando De Tiempo A ella No Dedícale Tiempo Hermano Es Tiempo De Cultivar Para darle Importancia Al estado De tu Matrimonio Número Tres Recibiendo Regalos Siempre Esperan Ustedes De 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 Que Echa Regalo Pero No Busque Una Manera De Darle Un Regalo Al Hombre A su Esposo Pero Más Culpable Porque Descuidar De Darle Ese Regalo A Él Mi Hermano Yushan A sorpresas Páyetmi Má Un Sáfor Má Il Techu A Chos Un A Cam Kul Al Tuvay Mi Hermano Recibiendo Regalos Má Hay A Chus Tach Hay Hay Vezes Canta Cod Comen Tumen Con Chí Pero Hay Te Shumac Chael Solo Amun La Il Ix Pil Uno Calan Si Otan At Un Shumac Chalam La Mija Mas Wil Un Shumac Ti Mas Hachin Na On Te Ah O Sal A Chul Is A Chus Tach Guana Mas Hay Un Regalo Vais Aparte Tienes Tienes Es una manifestación de aprecio y de amor hacia el cónyuge Has traído una flor a tu esposa, mi hermano, aunque sea de campo Hágalo, mi hermano Y acto de servicio Es el esfuerzo de hacer actos agradables al cónyuge Llámele preguntándole cómo estás Llamándole a hacer acto de servicio a ella Haga acto de servicio a ella Ah, hermano, ella va a estar feliz de eso también Y número 5, toque físico No, mis amados hermanos, hoy es tiempo Hermano, acto físico es una manera de comunicar el amor al cónyuge a través de caricias corporales Hay mujeres que no se dejan acariciar No, estos son actos de que Entonces, por eso el matrimonio Haga acto de importancia a nuestro matrimonio Y entonces, por eso el matrimonio Y entonces, por eso el matrimonio Y entonces, por eso el matrimonio Y adiós Y ya can leer Colosenses, capítulo 3, verso 19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella Haga acto de importancia a nuestro hermano Y también, por eso el matrimonio Porque tarde o temprano sufrirá las consecuencias Si no seáis, no seáis, no seáis, no seáis No solamente Si no seáis, no seáis, no seáis 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 Abihun, Rahim